Mi hijo Alejito Trani enfermó de leucemia linfoblástica aguda, estuvo tres años en tratamiento y lamentablemente el pasado 22 de junio viajó al cielo, como digo yo, al arcoiris. Vinimos a difundir lo que es donar médula ósea, que la gente entienda que no duele, que es simplemente una extracción de sangre. Vinimos a pedirle al Congreso por un laboratorio de alta complejidad en la Argentina para tipificar las células madres, para que no las manden más a Estados Unidos, para que no esté esta demora terrible que hay y para que más de las 80.000 personas que donaron y todavía no están en el banco las ingresen ya, porque todos los chiquitos que están a la espera necesitan y tienen el derecho de saber si tienen su compatible. Es un reclamo porque cuando te extraen la sangre para estudiarla, a ver si sos compatible y podés ingresar al banco de donantes de médula ósea, esa sangre se estudia en tres etapas. Las dos primeras etapas se hacen en un laboratorio de Argentina y la tercera se va a Estados Unidos y tarda muchísimos meses. Doné el 15 de diciembre del 2015 y todavía no estoy inscrita en el registro de donantes, o sea, mi sangre está dando vuelta por algún lugar del mundo y podría ser compatible con alguno de los chiquitos. Queremos pedir para que se acione la ley, para que se cree un laboratorio para estudiar compatibilidad. En el caso particular de Alejito, hubo gente que dio y desgraciadamente le llegó la cédula de donante, que es una cédula internacional, bueno, después que Alejito falleció. Es bueno saber que la médula ósea no tiene nada que ver con la médula espinal. Esto hay gente que no lo sabe todavía y bueno, no tiene nada que ver. La médula ósea está en la sangre. La donación es muy simple, es a través de una especie como si donara sangre. Y para notarte como donante, debes donar sangre y de ahí saca una muestra y esa muestra se estudia lo que yo te venía diciendo, la compatibilidad y entras en un banco de donantes internacional. Y no necesitas viajar a otro país para donar, tu sangre es la que viaja.